Le damos paso enseguida a nuestro invitado, Jorge Jaramillo, experto energético, además académico, para hablar sobre la situación energética a día de hoy en el país. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido siempre a Unnoticias. Buen día, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Un saludo a todos. Gracias, Jorge. Te saluda Javier Méndez. Cuéntanos, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió hace pocos días una nueva resolución para limitar las exportaciones de energía. Esta decisión, saber si afecta o cuánto afecta a Ecuador y que está comprando energía al país vecino en medio de esta grave crisis eléctrica y un estiaje que se adelantó en este año. Entonces, ¿qué significa de aquí en más todo esto para Ecuador? Te escuchamos, Jorge. Bueno, es importante que nosotros tengamos claro la necesidad energética del país. Cuando hay lluvias, tenemos el apoyo hidroeléctrico de Coca-Cola Sinclair, de Pauta, no hay problema. Sabemos que el gran inconveniente en estos momentos es el estiaje. Es decir, no está lloviendo en la región de Pauta. Por lo tanto, tenemos que conseguir fuentes energéticas de otros lados. Una fuente que siempre nos ha respaldado es la de Colombia. Cuando no hay energía suficiente en el país, nosotros hablamos de un déficit de alrededor de 500 a 1.000 megavatios. Colombia normalmente nos vende 200 megavatios, es decir, 10 al 20% de lo que normalmente necesitamos en este año. ¿Nos hace falta esa venta de Colombia? Nos hará falta de aquí en cuanto se incremente la sequía en la región del Pauta, sobre todo. Por lo tanto, no podemos estar esperanzados en lo que suceda con Colombia, ya que Colombia también entrará en unos meses en viaje. Nos va a hacer falta, sí, pero con Colombia o sin Colombia, nos hacía falta un 80% de aporte energético. Y es ahí donde entran barcazas, nuevas contrataciones en tierra y todo lo demás. Ahora, Jorge, ¿qué los hace distintos? ¿Qué los hace diferentes a los colombianos, no? Que tienen la capacidad hasta de vendernos energía también a nosotros, siendo tan parecidos, siendo tan cercanos. Ahora, también hay que apuntar que las resoluciones de Colombia o las que establece Colombia es que solamente van a vender energía térmica, que es más costosa para nuestro país. Claro, bueno, habría que ver, la matriz energética de Colombia está llevada a consumos térmicos con carbón. Ellos tienen una de las grandes reservas de carbón a nivel mundial e hidroeléctrica. Entonces, obviamente, la hidroeléctrica va a salir de línea y nos van a tener que vender energía más costosa. El año pasado nos terminaron vendiendo cerca de 45 centavos. Este año, en el inicio del estiaje, llegaron a vendernos en 60 centavos el kilovatio hora. Al parecer, Colombia sí ha seguido el trazado que no ha seguido el Ecuador. Ecuador, desde el 2015, tiene un cuadro que se llama Plan Maestro de Electrificación, en el cual se informaba que en el 2016 se debía hacer tal hidroeléctrica, en el 2017 tal planta térmica, porque es normal que a lo largo del tiempo el consumo energético aumenta en los países que se desarrollan. Bueno, hay más población, la gente mejora su capacidad, su nivel de vida y compra más equipos, hay más industrias. Entonces, es positivo que incremente la energía eléctrica y Ecuador debía estar preparado para eso. El problema es que el Plan Maestro de Electrificación hablaba de una tendencia de crecimiento energético de un 3% anual. A Ecuador no le ha ido tan mal, sino que ha llegado al 5%, es decir, casi el doble de lo que se esperaba. Eso es positivo porque cuando usted consume más energía, hay una pequeña señal de que a usted le está yendo mejor en la vida. O sea, hay una medida que permite ver si su economía ha mejorado, si usted consume más energía. Sin embargo, tiene que estar preparado y Ecuador no ha seguido ese Plan Maestro de Electrificación. ¿Por qué no lo ha seguido? Bueno, muchos factores, ineficiencia, falta de profesionalismo en el sector eléctrico. Recordemos que, por ejemplo, instituciones como CENEL y CELEC, desde el 2017 hasta la actualidad han tenido cerca de 30 gerentes. Estamos hablando de uno a dos por año. Entonces, desde ahí vemos una inestabilidad total. Y la otra más grave creo que es la falta de recursos económicos, que nos lleva a la situación actual. No hay suficiente oferta energética para demanda peor en el viaje. Jorge, pero Ecuador ha tenido estos problemas de crisis eléctrica también en los años 90. ¿No es algo nuevo tampoco para Ecuador? Claro, sí, toda la vida, pero recordemos que ha habido lapsos de tiempo donde hemos estado cubiertos, ¿no? En el 2009, 2010 se contrató un nuevo parque térmico allá por el 2010, 2015. Y desde el 2015 hacia acá tuvimos varios problemas. Primero, que las ocho hidroeléctricas dejaron, no se ha inaugurado cerca de la mitad, casi recientos bachipilatón, cuando 100 megavatios, que comenzó a construirse en el 2012, recién parece que se va a terminar. Entonces, si a eso le sumamos que no ha habido mayor inversión en generación térmica, eléctrica. No ha habido desde el 2010, desde que inauguramos con Ecuador Sinclair, con sus problemas y todo, hasta acá no ha habido una gran inversión energética. Hoy, si es que se concreta los planes que está diciendo el presidente de Bogotá, ya veo que están en los portales de contratación pública cerca de 300 megavatios. 300 megavatios, si recordamos el número mágico, nosotros tenemos alrededor de 1.000 megavatios de déficit cuando no hay luz. Si son 300 megavatios, nos aporten con un 30%, que es considerable. El problema es que estamos corto de tiempo. El proceso comienza hoy, la instalación será en dos, tres meses. Ya los guapagores nos van a caer encima, entonces ha habido un gran problema. Yo quiero verlo económico, porque no es fácil conseguir mil millones de dólares, que es lo que necesita el país en estos momentos, cuando usted tiene atrasos en todos los sectores estratégicos médicos y todo lo demás del país. Pero si ya se consiguió algo de fondo, que parece que se los ha conseguido, ¿por qué recién ahora? Ahí sí va a haber una negligencia por parte de la negligencia. Y esto, más allá de la situación política y económica que viva el país, ¿no? Pues esto menciono de cara a las próximas elecciones, también del 2025. Claro, recordemos que el presidente trajo una barcaza, una barcaza, pero la barcaza tiene 100 megavatios. Una vez más, el número mágico son miles, es decir, esa barcaza va a abastecer el 10%. Hoy por hoy, los apagones son inminentes. Si el presidente no quiere que tenga, tener afectación política desde ya, veo que los ministros están hablando de que van a tener dos barcazas más. No es lo ideal, no es lo que deberíamos estar alquilando, la electricidad pudiéndola tener de nuestra propia. Pero es importante que vengan rápido esas barcazas si no quiere tener problemas políticos. Y a los candidatos presidenciales ya tienen que trabajar. ¿Es la salida, Jorge? ¿Es la salida a corto plazo, entonces, esas otras dos barcazas? ¿Es la única salida? Es la única que le queda. La única que le queda, una barcaza, según le escucha la turca, tiene barcazas alrededor de América. La turca podrá tener unos 200 megavatios más. Ayudaría hasta que venga esa planta térmica. Recordemos que lastimosamente aquí en Ecuador tenemos un problema con la constitución del 2008 que no permite a los privados invertir. Los privados no pueden hacer hidroeléctricas. Se está permitiendo que el sector industrial autogenere su propia electricidad hasta ciertos megavatios. Ojalá que lo hagan. Ya hay muchos proyectos por ahí que nos ayudarían. Si las industrias generan su electricidad, el resto de la electricidad podría usarlo el resto de la ciudadanía. Pero sí hay que pensar en una reforma constitucional, que debería hacerlo la próxima asamblea, porque creo que esta no lo hará, de que permita a los privados invertir. Porque en momentos como estos, donde el Estado ya no tiene dinero, tenemos apagones, el privado debería hacer una boya de salvavidas. Lastimosamente no podemos tener ese aporte por las restricciones constitucionales. Jorge, en todo esto de la venta de energía eléctrica de Colombia, ¿no? Decíamos que más costosa, además, esta exportación se dará siempre y cuando las plantas térmicas tengan excedentes, ha dicho el vecino país, después de haber atendido la demanda nacional. Bueno, en cierta forma razonable, pero eso, ¿cómo y cuánto va a afectar a Ecuador? Totalmente. Normalmente, en condiciones comunes, le estamos comprando cerca de 200 megavatios, como ya lo mencionamos. Si nos quitan esos 200 megavatios, la crisis energética va a aumentar. Ya no necesitaremos cerca de 1.000, sino cerca de 1.200 megavatios, que es bastante energía. Estamos hablando que se va del sistema interconectado a las ciudades grandes, como Coyiquiri, por ejemplo. Se consume aproximadamente eso. Es una central paute más, una Coca-Cola Sinclair más, lo que necesitamos. Entonces, Colombia tiene sus propios problemas. También se va a quedar sin agua. Entonces, su parque térmico en algún momento tendrá que trabajar a mayor volumen para consumo nacional. Ya es hora de dejar la dependencia. En ciertos tramos, cuando Ecuador tiene mucha energía hidroeléctrica, nosotros le vendemos a Colombia. Por eso es que se hablaba de que Ecuador exporta energía. Siempre lo hemos hecho en los últimos años, pero no es perennemente. Son pequeños tramos, a diferencia de que Colombia todavía nos está suministrando. Si queremos dejar de comprar la energía a Colombia, dejar de comprar la energía a Barcaza, necesitamos más energía termoeléctrica o que se construya una o dos hidroeléctricas más. Hay que tener claro, Jorge, hay que tener claro entonces también que Colombia ha dicho que podrá modificar mediante circular estas alternativas de generación a utilizar. Esta medida además estará vigente hasta el 30 de noviembre del presente año y en el siguiente documento puede encontrar la resolución. Pero también, Jorge, dentro de esta crisis del sector eléctrico, las pérdidas millonarias en el país son gravísimas. El gobierno incluso, recordemos, declaró emergencia en el mes de abril, un feriado de dos días por la crisis energética. Pérdidas económicas siguen siendo millonarias. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Totalmente. Una de las cosas más importantes que ve la industria o los inversionistas a nivel mundial es que haya seguridad, que haya suministro eléctrico. Sin suministro eléctrico no podemos hacer nada. Las pérdidas son millonarias a nivel comercial, a nivel económico, de sumar a la delincuencia nos van a traer un sinnúmero de problemas. Ahora bien, el Estado tiene que sopesar cómo va a hacer eso. Si los que más sufren es el sector privado, hay que seguir respaldando al sector privado para que se autodenere. Ya el sector industrial está hablando de que le subsidien el diésel para generación eléctrica, pero nos seguimos entonces enfocando nuevamente en subsidios que se quieren eliminar. Entonces la situación energética es grave y se resuelve con inversión, ya sea de la parte pública o que se trabaje en marco constitucional para que pueda hacerlo la parte privada. Si no, este fantasma de los apagones va a seguir adelante, no solo en este año, sino en los años que vienen. Y ya debemos vencer eso porque nadie va a invertir en un país donde la luz se le va a caer. Mira Jorge, que esta problemática del sector eléctrico, como bien lo indicas tú, no tiene varias aristas, entre las más graves están esa, la de la falta de inversión y por otro los factores climáticos, como la falta de lluvias, el estiaje actual, luego el calentamiento global. ¿Hacia dónde debe ir tanto el sector público como privado en este sentido? Más allá de esa concienciación medioambiental y climática. Bueno, en realidad ya nos queda claro que no podemos depender solamente de hidroeléctricas, ya es el segundo año consecutivo con apagones masivos por confiar en las hidroeléctricas. Sería lo ideal, las hidroeléctricas son las que más nos contaminan, producen energía a partir del agua. Lastimosamente hay que ir a otras alternativas que aunque hay contaminantes, hay que se las puede mermar. Y es ahí donde entran dos temas. Acá Ecuador tiene lo que es termogás Machala. Termogás Machala es una gran generadora, como todo Sinclair. Paute, digamos, tiene alrededor de 900 megavatios de energía disponible cuando tiene agua. Termogás Machala tiene 400 megavatios, media paute, de la cual el 80% puede generar energía con gas. El gas es menos contaminante que el diésel, es más barato que el diésel. Y lastimosamente no tenemos gas de libre uso, a pesar de tener un campo donde hay reservas comprobadas inmensas de gas en el campo de amistad y que no los estamos explotando. Ya han habido licitaciones en ese campo, lastimosamente no han avanzado por temas de inversiones, por temas de tecnología, pero hacia allá debe ir el país, a tratar de tener generadores que trabajen a gas y que ese gas sea explotado a nivel nacional, porque sí lo tenemos, para que esa generación térmica, ya no a diésel, sino a gas, sea el futuro a corto plazo de este Ecuador. Esperemos que el gobierno tenga claro eso, lo haga, porque si no los apagones nos van a seguir llevando oscuridad. Vaya análisis, Jorge, y mira que para cerrar la entrevista, ya solo en el 2023 escuchaba, leía también unos datos, que las pérdidas no técnicas, las pérdidas no técnicas, es decir, robos de electricidad o ineficiencias de las distribuidoras superaban también los 260 millones de dólares. O sea, es un tema completo y complejo, Jorge, los robos de electricidad también que están a la orden del día. Totalmente, no hay pérdidas técnicas por palomatoriales, por vejez de los equipos eléctricos, transformadores y demás, más los robos comerciales siempre han sido un lastre que hemos venido arrastrando, mucho más ahora con el tema de la inseguridad, de que las distribuidoras ya no pueden entrar a ciertos sectores por la delincuencia, por todos los problemas que hay. Entonces, esas pérdidas también perjudican en la falta de inversión en el mismo sector eléctrico. Entonces, eso se resuelve con seguridad, pero no deja de la otro lado trabajar en generación. Entonces, aquí necesitamos inversión y políticas claras para poder llevar adelante el sector eléctrico. Ya este gobierno tiene, si mal recuerdo, es el tercer gerente en empresas eléctricas. Esperemos que por fin se dé estabilidad. Lastimosamente, tenemos ahí deficiencias. Por ejemplo, en Senel Nacional, el gerente es un ingeniero mecánico que, viendo su currículo, no tiene experiencia en electricidad. Entonces, bajo ese sentido, se verá que se están tomando en verdad las decisiones correctas. Lo dudo bastante por ahora. Jorge, muchas gracias por la entrevista y un gusto tenerte aquí en Noticias. Dada la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias y a la volve. Jorge Jaramillo, experto energético y académico analizando la situación energética en Ecuador. ¡Gracias!